muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo un gameplay de redout que es un juego de carrera estos futuristas que los que hay mucho tiempo en el canal sabéis que a mí los juegos de carrera futuristas me flipan pero este pues lo estoy poniendo en pc no sé si sale en alguna otra plataforma y tiene una pinta hacer como de hecho he probado una carrera así rápida y hay una cosa que me gusta mucho es que puedes ladear o sea puedes subir y bajar un poquito la nave del suelo son de estas típicas naves como wipe out y demás que flotan para cuando el suelo sube o el suelo baja para coger velocidad o para no chocarte bueno ya lo veréis vamos a jugar una partida y a ver qué tal nos va porque la partida que juego así de sol vamos me han reventado y voy a la liga de carreras red out solar piloto elige tu nave inicial vale pues tenemos aquí esta tiene mucha garre fuente de energía no me llama hola esta está bien maja aceleración velocidad máxima garre tiene poca estructura fuente de energía y velocidad de recarga un mal eso vanguard este tiene piensa la equilibrada esta tiene mucha garre mucha estructura pero una mierda de velocidad la nave es tan chula de what pero si esto es un pop desde star wars jajaja es igualito tío tiene mucha velocidad de aceleración pero muy poco agarre estructura así que girará poquísimo esto es un taxi del futuro vale hoy después estamos a lo que pasa que tiene muy poco un poco estructura así que supongo que nos violarán muy rápido pero bueno lo vamos a poner que esta está muy chula que parece un coche de policía futurista súper moloncio que tendría que coger esta que es la equilibrada pero me voy a coger este que este está muy molona tu primera de la patrocina federación elige con cabeza hostia vale o sea que la demanda tengo que comprar yo te estás preparando para competir seleccionar tu primer evento pues pues el primero que tenga sabes prueba de bienvenida contra los pure carrera pure o sea ni contra los ni hostia aquí vamos a piñón por iniciar carrera vale es el nivel que jugó yo en la carrera de prueba así que voy a probar a enseñaros lo que he dicho antes del de lo de subir y bajar la nave para que no se choque con el suelo y esas cosas que se me ha molado muchísimo vamos a ver si podemos bueno como este con dos barras una derecha que es de la energía que es para meter pues turbia esa cosa y a la izquierda tengo la de la vida que la de la vida te baja al chocarte evidentemente y se recarga si te llevas mucho tiempo sin chocarte con nada eso está bien también porque así premia el que no te vayas pegando sabes en plan de te pegas pues te matas ya está no te apegues no me sea ridículo vale 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 si está el delante que sale aquí como una tormenta arena no sé yo lo jugó sin sin enemigos o sea que este digamos se puede decir que la primera carrera que he hecho de verdad vamos el juego muy complicado estoy viendo es porque joder los de delante van muy a mí aquí está el looping fijaos esta vez no voy a pulsar nada y dejar que salen como un montón de chispas eso es porque tendría que haber subido la nave para que no para que no se chocará que hay que tenerse en cuenta bueno vaya a la hostia que me ha metido ese tío por detrás que me ha bajado un trozo de vida que flipas vamos muy muy mal de vida tío pero cuando digo muy mal es pero muy muy mal sabes o sea es fatal de hecho vamos hay que hacerlo bien hay que hacerlo bien que hacerlo bien 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 venga uno te choques la música es un pasote os lo digo la música es la leche o sea es que el juego es muy 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 música así electrónica chula o sea el juego está genial eh os lo digo el juego está genialísimo sólo he visto este circuito por cierto no sé cómo serán los de manos y serán más difíciles más fáciles más no sé más bolones más variados porque aquí este es como muy muy de arena y cosas así vamos 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 no sé en qué posición tengo que llegar pero teniendo en cuenta que sólo somos seis mejor que veis ahora voy a la arriba veis como veis no me he chocado no sé en qué posición llegar pero teniendo en cuenta que sólo somos seis me da a mí que tengo que llegar sí o sí entre los tres primeros vamos bien turbo pillado bien 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 tú 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 bueno el tercero estoy viendo que es mazo de complicado o sea coger al primero es jodidísimo pero jodidísimo de verdad hola hola la vuelta me ha dado bueno tercera posición algo es algo y me dan dos mil y pico bien bien no está mal vale pues tercero que se le va a hacer tío que le vamos a hacer el tercero pues el tercero vale la que tengo que elegir pues supongo que otra otra prueba no va de aquí otra vale está en el mismo escenario no vale tenemos aquí varias distintas una vez en sin dom y otra es en cam sin vale voy a hacer la contrarreloj no vamos a entrar directamente a la carrera yo ni contrarreloj ni hostia si me ganan pues me ganaron ya está no tiene más el juego muy complicado ya lo digo tienen pinta de ser bastante bastante jodidete porque esa era la primera carrera y hemos llegado el tercero a duras penas porque tenía el cuarto vamos la miéndome el culo directamente estaba yo que te pillo que te pillo pero vamos no la pilla de milagro hola 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 como mola esto no este escenario tiene pinta de mola hola 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 venga vámonos uff este escenario es más chungo chicos veo curvas aquí muy cerraditas lol voy a perder la vida aquí como como nada vámonos dios aquí con que metas un poco de turbo te la pegas ya gorda eh gracias o sea metes un salto te choca un tío por la espalda y encima perjudicadores tú sabes que le perjudiquen a él que es el que me ha empujado ay chicos se me ha quedado la voz ahí pillada vamos 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 venga tengo que pillarlos como sea bueno ya tengo el tercero cerquita eso está bien guasa curva chaval esas curvas para frenar mínimo vamos new record hombre claro como que es la primera vez que juego la carrera vale 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 uff uff la vida tío uff la vida como la tengo encima los tíos no paran de pegarme a la venga a tomar por saco madre mía aquí no llevo yo el segundo ni el tercero ni el mierdas aquí no llego nada directamente madre dios que locurote o el el freno mola le das un poquito y te hace como un derrapada como ahí del copón lo voy a probar ahora mismo aquí plan freno o el freno mola mucho tío el freno para coger curvas cerradas la leche pero vamos aquí llegar el segundo o el tercero vamos y el primero ya ni te cuento no lo veo yo muy muy posible para mí al menos no o lo menos no hasta que le coja más vicios de momento te la vamos a volver a intentarlo mi nave ha salido ahí un poco de la da la gana no ahora la venga empieza ya metiéndome caña ellos e empieza muy amistoso que digamos vamos vamos esto del al freno me mola esto del freno me mola mucho chicos vámonos vámonos venga 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 dios tienes que coger las curvas con una premeditación vamos que te tienes que saber casi el circuito tío vamos de memoria además ala venga di que si chaval habéis visto lo que me ha hecho ese tío guarro pero que narices si me ha puesto de vuelta atrás se me ha rompido la nave es que con la hostia que me ha metido vamos lo que me sorprende es que no me la ha roto antes sabes joder chaval me lo hago fetada que me ha metido el tío guarro asqueroso hombre como para no romperse pero te ha visto la leche que me ha metido el campeón ese madre dios qué horror qué horror chaval vamos 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 que no me pongan a esta gente va que es la máquina tío que es la maldita máquina venga hasta luego gentuza que coge la curva de lujo tercero pues mira no ha sido tan difícil la segunda la va a dar la vencida chicos lo que tengo que mirar es la pasta que tengo para comprar naves más molonas yo si del tercero no paso eh visto lo visto tío madre mía vale dos mil y pico muy bien no sé cuánto dinero tengo en total ah mira 9100 muy bien mira potenciadores sin desbloquear como que potenciadores para que son los potenciadores aquí puedes bloquear e instalar mejora de los potenciadores los potenciadores activos se disparan manualmente durante la carrera los potenciadores pasivos solamente vale vale a ver activo explosión de mp la presión de mp desata una onda energética hola 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 la fuente de energía potente durante unos segundos mientras te escapa a toda velocidad hola chaval absorbe energía cuando tienes a un oponente a tiro activa este potenciador para absorber su energía jajaja que heavy sistema de escudo avanzado absorbe el daño de los impactos bien agarre magnético extra impulso turbo esta me llama y reparar drone todo el reparador será no usa energía para reparar las naves cuando los mejores eh la mejora cuando la mejores recibirás un impulso de velocidad mientras te la reparas hola eso esta guapo este me ha molado eh este me ha molado mucho osea te da a ti turbo y encima a ellos le jode ¿sabes? esto que hace turbina de energía sobrecarga te permite aumentar el ritmo de recarga de energía carga la máxima de motor otorgando un gran impulso de velocidad aceleración reparación casco reforzado estabilizador magnético esta vamos a poner velocidad máxima pdp es con rebufo ¿no? aumenta un poco cuando sigas a un oponente bueno sigue un oponente aquí lo llevas más a ostias que otras cosas tu vida me siente permite aumentar el ritmo pues mira te voy a poner esto porque es lo que menos tiene la nave mía ¿sabes? recarga de energía vale vamos a comprarle ahora este de aquí no se como se lo usará eh lo tengo equipar vale esta equipado ya no tengo ni idea voy a ir a tirar para atrás eh si si creo que voy a ir a tirar para atrás simplemente para cuál es el botón vaya conducción turbo potenciador la x vale perfecto perfecto bueno en mi caso el cuadrado porque estoy jugando con el mando de play pero bueno vamos a ir a autocircuito ¿no? tenemos autocircuito por aquí wow 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 ¿qué es esto tío? prueba de circuito helado contrarreloj solo está en contrarreloj por ahora si me tengo que pasar algún contrarreloj de esto para que me desbloqueen pero da igual la voy a probar en contrarreloj ¿qué dices chaval? ¿qué me estás contando? esta pista tiene pinta de estar molona de verdad de hecho creo que vamos a ver esta pista y lo dejaremos por ahí porque simplemente quería pues enseñaros un poquito el juego pero vaya la verdad es que el juego está bastante bastante molón eh me está gustando muchísimo a ver a ver wow mira que chulo tío vamos lo que pasa aquí claro aquí no puedo usar alguno de los potenciadores que llevo porque porque no evidentemente vale vale wow hostia la pista esta chaval como res va la nave oh la música cantada y todo wow este circuito es un pasado de tío pero es muy complicado veo hostias aquí como panes ahí para que no se choque vale 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 oh 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 pues complicado este circuito eh se las trae vale super turbo vámonos uuuh jajaja me encantan los circuitos los que van así como torcido tío me flipan vamos 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 no sé que ver si tengo que hacerme alguna un tiempo en concreto la verdad es que no he mirado vale vale tengo que usar más el freno chico porque el freno va muy pero que muy muy bien sobre todo en curvas como esta casi muy cerrada o sea si metes un poco de turbo y sales de lujo a ver aquí en la bajada vamos a meter ahí wow fija la velocidad que pilla por meter el morro hacia abajo eh aquí hacia arriba vamos madre mía no veo nada con el brillo oh hacia arriba vale 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 definitivamente si hay que usar el freno porque va muy pero que muy bien eh en algunas curvas te hace vamos una yudaca del copón vale venga 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 turbo no sé que tenemos que hacer o sea son tres vueltas supongo que será simplemente si igual no tengo que hacer nada simplemente es pues jugar la carrera simplemente para que te la aprendas o lo que sea me parece bien vale vamos vamos hostia la leche que he metido ahí por no mirar la curva vale tira ahí para abajo velocidad tope uuuh chaval para arriba turbo para arriba y turbo madre mía como estamos haciendo esta vuelta tío like a vos bueno bueno como cogí la curva y de cerrar chaval menudo maldito vamos estoy hecho vale aquí otro turbo no uuuh que soy un poco vamos 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 y llegamos no sé si tengo que hacer algún tiempo o algo simplemente es eso a ver fin oh segunda posición oye pues ni tan mal a ver si me lo hago mejor jajaja mandale dice porque me dan aquí la medalla de plata y sin embargo las otras todas eran de bronce tío a ver tenemos para hacer la carrera ya prueba de circuito contrarreloj solo me pone pues supongo que será porque tenemos que hacer todos estos contrarreloj primero o porque tenemos que conseguir ehm alguna nave distinta quizás no puede ser vamos a mirar las naves pero no creo porque dinero no voy a tener a ver esto pide 30.000 o sea fijaos mira se ve ahí un poquito en con wireframe que se llama pero hola 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 chaval esto es la nave futurista de batman cuanto menos sabes jajaja que chulada pues nada chicos vamos a hacerlo por aquí espero que os haya gustado mucho 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 si os gusta ya sabe darle un like que es más super grande y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra